...administrativo de contabilidad, contable, del dinero pues, pero que también les gusta cantar, que también tienen talento. Vamos ahora a esta categoría inédita de la facultad de Comunidad Pública y Administración. Vamos a darle un fuerte aplauso a Diego Cantú, con el tema Super Yo. Fuerte el aplauso. Yo siempre quise ser Superman, por los años volados y a los años, en que, superfuerza increíble, pista de rayos equis, un cuerpo escultural, bueno, ese sí lo tengo. El día, yo me di cuenta, De que no era Superman, era mucho más especial, que no podía volar, pero puedo fuerte yo cantar. Soy el más listo del salón, de los perros el mejor entrenador, la guitarra yo aprendí a tocar, al mundo puedo yo salvar. Tu salón, tu salón, tu salón. Y un día, me mató Superman, me dijo, contigo quiero llamar. Necesito. Necesito gente como tú, de espíritu libre y de gran corazón. Sí, 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 sí. ¿Yo? Ya estar muy viejo, ya no puedo con eso, me voy a retirar. No importa que no puedas volar, con tus ganas tendrás. A mí no puedes tú salvar, con tus ganas tendrás. A mí no puedes tú salvar, tú salvar, tú salvar. A mí no puedes percibir, tú salvar, tú salvar. 1